Bienvenido a Reto Negocios UGLAP 2016, un punto de encuentro entre el mundo empresarial y el académico. Building the Future aborda cómo las empresas a través de estrategias de negocio forjan el futuro laboral, económico, empresarial y ambiental de nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Coca-Cola FEMSA. Gracias. 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 A ver. Gracias. Gracias. FEMSA Logística. Tiene camiones propios. Los grandototes, los de doble remolque, los pequeños camiones a detalle, carritos y tenemos talleres de mantenimiento que le damos servicio inclusive a empresas de la competencia, porque es una gran empresa logística que está prácticamente en toda América Latina. Quisiera destacarles que hay una parte muy importante que tiene que ver con FEMSA Negocios Estratégicos, que tiene que ver con energía. Nosotros, a partir de las reformas energéticas de este sexenio, de este gobierno, la compañía decidió entrar mucho en la parte de energía y combustibles. Hay unas pruebas piloto que estamos haciendo en el norte del país, particularmente en Nuevo León y en Coahuila, donde estamos teniendo gasolineras, estaciones de gasolina que se llaman Oxo Gas. Entonces, de alguna manera tienes el combo donde tú puedes ir a la tiendita de Oxo, que está en la gasolinera, comprar, te dan puntos y con eso cargar gasolina o viceversa. Y, esto es una buena noticia, tenemos participación del 20% en las cervecerías Heineken. Todas las cervezas que eran Cuauhtémoc, Moctezuma, eran del grupo, se vendieron hace dos años al grupo Heineken y nos quedamos con el 20% de la participación. Entonces, cada cerveza que ustedes se beben de Heineken, Bohemia y otras marcas, pues nos ayuda un poquito también a esta empresa. A nivel Coca-Cola FEMSA, estos son un poquito los datos duros de lo que hacemos, las cajas que producimos, los puntos de venta que tenemos, cuántos empleados y colaboradores tenemos a nivel América Latina y Asia. Esta empresa tiene presencia, ahorita vamos a ver, en América Latina, pero también hace tres años estamos en Filipinas y hay planes muy concretos para expandirnos en Asia. Las plantas productivas, el número de centros de distribución, los vehículos, los consumidores y, evidentemente, las rutas, como ya decía. Aquí viene un videíto, no sé si lo pueden correr para que vean un poco el tema de sostenibilidad. ¿O lo corro yo? A ver. ¿No? Los de arriba pueden correrme el videíto. ¿No se deja? Si no, se los voy contando. ¿Sí? ¿Viene? ¿No se deja? Si no se deja, me sigo y lo regresamos un poquito más tarde. ¿Sí? ¿Sí? Esta es una historia que, a diferencia de otras, comienza por el final. Un final que, más que ser feliz, es de felicidad. Pero toda esa felicidad viene de alguna parte. Y su largo recorrido hasta aquí es nuestra historia. Aquí comienza todo. Donde llenamos esta botella de alegría, de grandes ideas y de sabor. Sabor que cuidamos muy bien, para que siempre llegue sano y salvo a su destino. Algo que nos llena tanto de orgullo, tiene que llevar un gran nombre. Después comenzamos a recorrer todos los caminos. Para llegar más cerca de tu ciudad y de tu casa, más cerca de ti. Por eso comenzamos todos los días, desde muy temprano, a recorrer muchos países. Para llevarle a todos esto que hacemos. Porque no es solo un trabajo. Es poder crear una relación y hasta ser amigos. Amigos, casi casi familia. Porque entendemos que somos diferentes, trabajamos para darle gusto a todos. Para estar mucho más cerca de ti. De él. De ella. Y de ellos también. Con acciones que generan valor y transforman positivamente nuestras comunidades. Promoviendo una vida más saludable. Impulsando la activación física y cuidando la salud. Tomando acciones para cuidar el medio ambiente y estar más cerca de todos. Más cerca de México. De Guatemala. De Nicaragua. De Costa Rica. De Panamá. De Colombia. De Venezuela. Más cerca del Brasil. De Argentina. De Colombia. Nos mandamos en segundo mundo. Todo. Porque en Coca-Cola FEMSA. Creemos firmemente que nuestro destino es estar cerca de ti. Y para nosotros ese es el final feliz. Coca-Cola FEMSA. Nuestro destino. Estar cerca. Bien. 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 Si me lo liberan, por favor. Coca-Cola evidentemente es una marca icónica. Es la segunda o tercera marca, dependiendo la estadística, más recordada y de mayor reputación en el mundo. Y está ahí a la par con Google, con General Motors y con Apple. Entonces, dependiendo del ranking y el año. Pero evidentemente nosotros tenemos una gran responsabilidad como siendo el principal emoteador a nivel mundial privado de Coca-Cola. Esto, como ustedes sabrán, tiene una suerte de, como franquicia, es un modelo de tipo franquicia, donde la empresa ofrece el negocio. Y hay diferentes empresas que van compitiendo a nivel país. Ahorita vamos a ver, estamos divididos. Pero por mucho somos el más grande en México y en América Latina. Y por ahí vendrán noticias importantes también pronto sobre nuevos negocios o expansiones que estamos haciendo con el grupo Coca-Cola. Muy importante el tema de cadena de valor, no sólo lo que nosotros generamos y ayudamos a los colaboradores, a los trabajadores nuestros, sino la parte muy importante que tiene que ver con los proveedores, los trabajos indirectos y la vinculación y responsabilidad que tiene esta compañía con este país para promover a las pymes. Entonces, quisiera destacar un poquito eso. Como les contaba, Coca-Cola FEMSA hoy tiene el 50% del territorio y de la distribución en México. Estamos más en la parte de lo que viene siendo el centro y el sureste del país. Puebla está incluido dentro de los estados en los que tenemos el derecho y la obligación de suministrar productos. Tenemos la parte de los consumidores a los que trabajamos, ya dije esto. Por acá está en la parte norte uno muy grande que se llama Arca, que es el que sigue de parte de nosotros, Arca Continental. Y luego, dependiendo de las zonas, hay otro que está en la península de Yucatán, que es BPEMSA, que sería el tercero más grande del sistema de industria mexicana de Coca-Cola. Aquí están los productos que manejamos. Recientemente se hizo la adquisición y el convenio con Santa Clara y este año, recién salido del horno, hicimos un acuerdo para comprarle a Unilever todo lo que tiene que ver con bebidas de soya de Hades. Hades, seguramente ustedes lo han visto en los anaqueles, es la marca más importante en bebidas de soya y está en presencia prácticamente en toda América Latina, con negocios muy importantes en México, en Argentina y en Brasil. Hay una cantidad muy importante de productos que son dentro del portafolio, que son bebidas no calóricas, que son bebidas para deportistas, que son agua como tal. Vivimos hoy un ambiente muy complicado a nivel mediático, a nivel país. Ustedes todos son de negocios, entiendo la mayoría. Saben que el país y las cifras no necesariamente están dando lo que se había dicho, proyectado, prometido. Y estamos a punto de comenzar a partir de mañana en el periodo, empieza el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y el día 7, la semana que entra, se presenta el presupuesto de la Federación para el año 2017. Una manera muy fácil de tener impuestos, de tener más ingresos es meter impuestos. Y, por ejemplo, en el 2013 se decidió que para el 2014 se agregara un IEPS para las bebidas que tienen alto contenido calórico o de azúcar. Y hoy seguramente ustedes han visto en los medios, en la radio, en la tele, en las redes sociales, un poquito el tema de victimizar, satanizar a los refrescos como los causantes de la obesidad. Ya está asociado, inclusive dicen, con problemas del corazón. Casi, casi si tienes mal de ojos y no estás casado, si te cortó tu novio y tu novio, es culpa del refresco y de la Coca-Cola. Entonces, yo solamente quiero transmitirles un mensaje que a nivel, y esto está muy documentado a nivel mundial, los impuestos en épocas de crisis lo único que hacen es generar una mucho mayor recesión al consumo interno. El premio Nobel de Economía del año pasado, 2015, su principal tesis tiene que ver con esto, con el tema de cuando tienes una economía que está deprimida, si metes impuestos, lo que vas a hacer es contraerla más. En épocas de crisis, cuando hay situaciones complicadas a nivel macro, y ustedes son mucho más expertos que yo en eso, el consumo interno es lo que ayuda a sacar adelante a flote una nación. Entonces, solo dejo con ustedes dos peticiones. Uno, infórmense bien de lo que tiene que ver con el tema de los impuestos y las razones. Y dos, no se dejen engañar. Nosotros tenemos, como ya dije, productos que tienen que ver con porciones y opciones mucho menos calóricas que lo que nos han querido como estigmatizar a nivel mediático. Gracias. Esto es directamente lo que hacemos, perdónenme, como compañía a nivel mundial. Nuestra visión, ser un líder multicategoría en bebidas con presencia global, trabajar en nuestro portafolio, transformar nuestros modelos operativos y evolucionar nuestra cultura. Es muy importante aquí, y lo estamos poniendo como una visión clara, poder aportar diferentes plataformas que no sean solamente carbonatadas o no sean solamente Coca-Cola. Evidentemente crecimos a través de lo que fue Coca-Cola, pero dentro del concepto y del portafolio de Coca-Cola hay otros muchos productos que pueden ayudarnos, jugos, néctares, sidral mundet, que es una vida icónica para nosotros, como ya dije, Hades, agua mineral, etcétera. Y dentro de este marco estratégico está la sostenibilidad del negocio como un pilar. Evidentemente si nosotros no tenemos la capacidad de devolverle a la comunidad, devolverle a la sociedad lo que estamos haciendo y beneficiarla, es un negocio que al final del día es vacío y es caduco como tal. 125 años de historia confirman que hemos hecho las cosas de alguna manera bien. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Y evidentemente esta empresa está buscando enfocarse en atacar estos temas o en estar al pendiente de lo que está sucediendo a nivel consumidor, a nivel tendencias de seguridad y corrupción, urbanización, escasez de agua, transformación energética, nuevas tendencias de consumo. Evidentemente hoy el consumidor está mucho más informado, está mucho más preparado, cuestiona mucho más todo, se informa todo el tema que ustedes saben de los orgánicos, el tema de agua que se vuelve una situación complicada, no solamente en México, sino en el mundo. Y ahorita voy a platicarles un poquito lo que estamos haciendo en algunos de estos temas. A nivel compañía tenemos tres pilares que tienen que ver con nuestro quehacer diario y todos y cada uno de los empleados, desde que llegamos pasamos por un proceso de inducción donde nos cuentan un poquito sobre lo que tenemos de compromiso con nuestra gente, nuestra comunidad y nuestro planeta. Y evidentemente hay una incidencia y planes estratégicos en cada uno de estos. Evidentemente, como decíamos aquí, hay un tema de aspectos materiales, pero también priorizar los riesgos y hacia dónde vamos. Voy a hablar un poquito de nuestra gente. Hay tres grandes subpilares, cultura y valores, desarrollo integral y capacitación. Esta empresa trabaja muchísimo para promover el crecimiento desde dentro, para promover que los empleados tengan experiencias diferentes y diversas. Hay muchísimo cruce entre las unidades de negocio, entre OXO a Coca-Cola FEMSA o de Coca-Cola FEMSA a Invera, para evidentemente generar un mayor enriquecimiento de las experiencias. 100.000 colaboradores a nivel mundial se dice fácil, pero es muchísimo y evidentemente realizado con eso es la cantidad de dinero que se invierte en entrenamientos y también la cantidad de capacitación que se le da o que nos dan a los empleados. A nivel comunidad, es importantísimo destacar que trabajamos muchísimo con el tema de cómo promover la activación física, cómo acercar a los expertos de salud, a las comunidades, cómo vincularnos con el gobierno mismo. Estamos haciendo grandes esfuerzos a nivel de gobiernos estatales, a nivel CEDESOL para estar muy cercanos a ellos. Y quisiera destacar un poquito este tema de las iniciativas que hacemos de vida saludable y atención e impacto. Ahora que platicamos un poquito de lo que estamos haciendo con los fondos de agua, de lo que estamos haciendo para regresarle agua al ambiente, de lo que hacemos con el reciclado, creo que me van a creer. Hemos trabajado muchísimo con el tema de activación física y promover estilos de vida saludable. O sea, sería un error estratégico para cualquier empresa el no ayudar a educar a las personas para explicarles que el problema no es solamente un tema de consumo calórico, sino como ustedes seguramente saben, tiene que ver con la situación de una vida sedentaria. Ahora que tenemos el Pokémon GO, al menos ya los chicos como ustedes se mueven un poquito más porque andan buscando los Pokémones por todo el campus. Pero lo que yo quiero transmitir es que mucho del problema que se tiene en este país y en el mundo en cuanto a obesidad y superpeso tiene que ver directamente con la falta de activación física de las personas. Entonces, a través de los esfuerzos que hacemos, particularmente con niños en edad primaria, es de alguna manera como estamos promoviendo que se transforme la cultura de la activación física. Hay una situación muy importante que a ustedes les va a tocar vivir más que a mí y es que a partir del 2018 la pirámide poblacional se va a invertir. A partir del 2018 vamos a ser un país que empiece a envejecer, lo cual conlleva una serie de temas no solamente en salud, sino en educación y lo que veamos de aquí a los siguientes 10, 15 años va a cambiar mucho y marcar las tendencias de lo que va a suceder con ustedes cuando sean adultos y sean personas productivas que estén saliendo a trabajar, a producir para este país. A nivel comunidad, lo que yo decía hace rato, es muy importante el trabajo con los proveedores locales. Hemos trabajado muchísimo para desarrollar pymes en México. Estamos muy vinculados a nivel país con todos estos proveedores porque evidentemente al ser una empresa mexicana buscamos promover que la empresa mexicana y las pequeñas empresas mexicanas también crezcan. No sé si lo dije antes, pero FEMSA a nivel país es la tercera empresa más grande después de Pemex y del grupo de Carlos Slim. Si ustedes ven las revistas estas de las 500 más grandes de expansión, cuando sumas estas divisiones que les conté hace rato y hablas del corporativo FEMSA como tal, somos la tercera más grande de este país. Y eso conlleva una gran responsabilidad y un gran compromiso para los proveedores locales y para la comunidad. Muy importante, la misión que tenemos no solamente es generar valor económico, sino generar valor social. Y esto a nivel interno se llama licencia social. ¿Cómo te ganas el derecho a operar? ¿Cómo te ganas el derecho a estar allí? Porque muchas veces te dicen, sí, pero tú recuperas agua por esta obligación o el PET, tú lo estás vendiendo, tienes que recuperarlo. De pronto sí, pero ¿qué otras cosas estás haciendo realmente para que las personas que están cercanas a ti en tus comunidades y los polígonos que están cercanos a donde tú trabajas y operas, se sientan bien? Que no nada más es, llegué y puse mi planta, sino ¿qué está sucediendo alrededor y cómo ayudas a estas comunidades? Quiero hablar mucho del tema Planeta porque evidentemente es una pieza muy importante del tema de trabajar en el futuro en función de lo que hacemos hoy. Claramente, y por ahí salió un anuncio en prensa ayer o antier, donde la meta que teníamos para el 2020 ya la cumplimos ahora en 2015 y estamos regresando más del 100% de lo que usamos de agua en nuestros productos. ¿Cómo es esto? A través, evidentemente, de reforestar, donde se generan los aguas, los mantos acuíferos, generalmente las montañas. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Hemos venido trabajando muchísimo en temas de reforestación, en trabajos que tienen que ver con fondos y bancos de agua con el BID para promover en aquellas zonas donde no hay agua, que obviamente se promuevan esfuerzos para que el agua le llegue a todo el mundo, lo que decía el PET y lo que hacemos a favor del medio ambiente. Esto es muy importante, se hace con el BID y con la Fundación FEMSA desde hace 5 o 6 años y lo que se hace es buscar promover que los mantos acuíferos no se extingan, sino que al contrario se regeneren. Y hemos venido plantando muchísimos árboles a lo largo de la historia, solo como superficie hemos reforestado, un número que creo que les puede hacer clic, 1.14 veces lo que es la ciudad de Puebla. A nivel estados donde nosotros operamos, y esto está muy vinculado con los trabajadores nuestros, hay un orgullo interno de trabajar en FEMSA, hay un orgullo de estar ayudando a la comunidad donde operamos o donde vivimos. Y bueno, básicamente esto es la cantidad de árboles que hemos estado colocando en diferentes partes del país, en los estados donde operamos. La reforestación en Puebla se hizo hace dos semanas, en la Sierra Norte me parece, y estamos haciendo así en diferentes partes del país. Muy importante el tema de cómo educas y trabajas específicamente con las escuelas para el tema del reciclado. Creo que todos lo vemos todo el tiempo, sabemos que hay muchísimos esfuerzos, pero cuando ustedes, y algún día si se puede, me encantaría que conocieran las plantas que tenemos del reciclado, que están en Toluca, en Toluca hay una planta muy grande de Coca-Cola, pero también tenemos dos grandes compañías del reciclado, Petstar e Imer, donde básicamente se hace todo el acopio y la recolección del pet. Y, como también decía, la parte del reciclado. Hay unas metas muy concretas que tenemos como compañía, que tenemos como compromiso, porque al final somos una empresa que cotiza en bolsa, y en ese sentido todo lo que tienes que anunciar se hace público. Mucho el tema de cómo trabajamos en las redes de transporte, en dos grandes temas. Cómo haces una red de transporte lógica, cómo tratas de evitar en las rutas del reparto, la haces de la mejor manera posible, eso está muy estudiado con estudios de ingeniería, para que el operador que va a distribuir y a tocar los puntos de venta, lo haga de la mejor manera eficiente, evidentemente, aunque suene absurdo, pero así sucede a veces, recorra un radio muy cercano a donde lo operan. En el pasado eso no estaba tan bien armado, hoy está muy concreto. Y dos, el tema de cómo haces la reconversión del autotransporte que tenemos. No es un secreto que hemos estado viviendo en Ciudad de México y en el área metropolitana temas de inversión térmica, temas de días de contingencia, que obedecen a muchas razones, pero nosotros somos parte de las soluciones y en ese sentido hemos trabajado mucho con cambiar el transporte y los camiones y los modelos. Si ustedes revisasen hoy a nivel país el número y el año de circulación de los camiones que circulan, valga la redundancia, en el país, se sorprenderían de ver que hay camiones que circulan de más de 30 años, 35 años, que siguen andando en las carreteras. Evidentemente el desgaste y lo que esos camiones están generando en contaminación, en mantenimiento, en fugas de aceite, en riesgos para las personas, tienen un índice muy alto y la empresa hoy, podemos decir orgullosamente que somos de las pocas empresas cuyos camiones tienen menos de 10 años de antigüedad como tal. Y en el área metropolitana de la Ciudad de México prácticamente todos los camiones tienen menos de 3 años de antigüedad. Esto es un poco lo mismo, lo que estamos haciendo, como también convertimos vehículos a gas natural y adquirimos 32 vehículos eléctricos. Esto tiene un compromiso directo, como ya decía yo hace rato con el tema ambiental y hay claramente un beneficio en cuanto a toneladas de CO2 que dejas de emitir. Esto tiene mucho que ver con lo que se llama el footprint de la compañía. Creo que aquí hay otro video. El floor manager, ya se me escapó. ¿Cómo vamos? ¿No se han aburrido, dormido? Atentos a las preguntas. Houston, we have a problem. Si quieren, se los bailo, pero no soy bueno. No soy bueno para eso. Ok, ya está. No se han aburrido, dormido. 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 Gracias por ver el video 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 Creo que me quedan un par de slides No sé, son estos dos Solo para finalizar yo les quiero agradecer su tiempo Pedirles que hagan un poquito de ejercicio, de conciencia De que tienen una gran oportunidad en estar en esta universidad Poca gente y si bien la pirámide está muy clara En este país tiene la capacidad y la posibilidad de estudiar una carrera universitaria o un posgrado Y mucho menos en una universidad tan prestigiosa como esta Cuando estén aquí y vayan a sus clases por favor aprovechenlas, tomen el mayor provecho de ellas Y recuerden que al final del día tienen también ustedes una corresponsabilidad con la sociedad y la comunidad de donde salieron Les quiero mostrar dos fotografías, dos imágenes que a mí me hicieron mucho click, las tengo en mi oficina todos los días Porque son muy impactantes y te hablan mucho de lo que hacemos, el impacto que tiene no solamente hacia nuestras comunidades Sino particularmente hacia la infancia Esta es una foto donde Esto es en Haití Si ustedes ven la paradoja y la contradicción que existe aquí Es el ambiente en el que está esta niñita Cómo está su entorno Y sin embargo ella está preocupadísima porque su vestidito blanco no se le ensucie Y está levantándose un poquito los listoncitos para llegar linda a su fiesta A pesar de todos los pesares esta niña no pierde la esperanza, la expectativa, la sonrisa Y esta es otra muy interesante que es más cercana a nosotros ¿Alguien de aquí conoce algún tirador de basura, algún basurero? Levanta la mano Ok, me gusta, me agrada Este es el basurero de Chimalhuacán Que es el de los más grandes que existen en el país Que le da servicio a parte de la Ciudad de México por razones naturales Simplemente por cantidad de personas que somos en los chilangos Somos muchísimos, hartos De alguna manera hay que reciclar y buscar cómo separar Pero me encantó esta fotografía por dos temas Primero porque tú ves cómo está todo el entorno, el desastre Y no pierden, no pierden el sentido de país, de nación De estado o nación Tienen su bandera ondeando en todo lo alto de su casita Y lo que más me llama también la atención Y me sorprendió y la tengo, insisto, siempre presente Y les pido que se la queden y con esto voy a terminar La sonrisa de la niña A pesar del entorno en el que está De la problemática que tiene Ella es contenta, es feliz Entonces, ustedes Si me quiero la voz Ustedes cuando estén en su día a día Piensen en esto Y ya, gracias Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.